20 besos y nadie tiene la verdad en sus manos así que trato no tocar al fondo por precaución ponte esta escena para no arañarte el corazón callarme cuando a veces tengo ganas de reventar pero el silencio seria mas intenso si tu no estas si tu no estas mi vida se me va se me va detras de ti si tu no estas mi vida yo no se que haré si tu no estas aqui gente de soy si tu no estas se vio la vida y me lo he dicho y una y otra vez se que las cosas tienen que cambiar y mientras tanto yo me como el coco pensando si te toco o no te toco tu que dices que no es importante que hay otras cosas que valoras mas pero lo siento soy bastante básico y mis instintos son bastante lógicos asi que espero que me des luz verte para empezar y demostrate que no soy de piedra no, no es verdad veneno nuestro me preocupa todo lo sabes bien y que sin ti seria que es imposible de continuar si tu no estas mi vida se me va se me va detras de ti si tu no estas mi vida yo no se que haré si tu no estas aqui si tu no estas mi vida se me va se me va detras de ti si tu no estas mi vida yo no se que haré si tu no estas aqui si tu no estas aqui y ahora no no mentiré no puedo seguir escondiendome detras del mismo estoy en la garganta con el mismo nudo y ahora no y ahora no no puede ser capaz que se termine todo y no estoy seguro si saltare el mismo muro si no estas si tu no estas mi vida se me va se me va detras de ti si tu no estas mi vida yo no se que haré si tu no estas aqui si tu no estas mi vida se me va se me va detras de ti gente de eso si tu no estas mi vida se me va otra cosa se me va detras de ti si tu no estas mi vida es la revés ch souvent corp qu resolver ahora no si no si ni